Yo cuando me invitaron y leía el título, digamos, de cómo pensar el nuevo país o la nueva independencia desde las distintas identidades partidarias o desde las identidades partidarias, me ponía a pensar en algo que a veces lo hablamos o a veces se discute o se debate, pero a veces no con tanta puntualización o no con tanta visibilidad. Pero me parece que este es el ámbito, o es un ámbito propicio como para analizarlo o al menos dejarlo planteado como interrogante, digamos, como forma de disparador. Donde yo me voy a tomar de algo que decía Horacio de este tema de las convicciones, de que uno reconoce que no tiene la verdad, que es una parte de la verdad, pero esa parte de la verdad la defiende con muchísima convicción. Entonces la pregunta que yo creo que sería buena, o que me parece buena como disparador, es preguntar, ¿no es el kirchnerismo una nueva identidad partidaria? ¿Es el kirchnerismo un nuevo sujeto partidario? ¿Es un sujeto distinto en la vida política, en la historia política del país? Y yo me animo a contestar que sí, el kirchnerismo tiene cosas similares de cosas que han pasado en otras etapas históricas, pero tiene cosas absolutamente novedosas que han sucedido fundamentalmente durante todos estos años. ¿Cómo uno se animaría a calificar al kirchnerismo, digamos, en las categorías tradicionales y no tradicionales de la política? Bueno, yo diría que el kirchnerismo es una fuerza de izquierda, populista, en honor a Laclau, y democrática. Es una fuerza de izquierda porque es una fuerza claramente progresista, es una fuerza que ha planteado en el eje de su vida política, durante todos estos años, políticas que tienen que ver con la inclusión de las minorías, que tienen que ver con el respeto de los derechos humanos, que tiene que ver con el respeto de las garantías individuales y es una fuerza que claramente plantea como eje de su política una sociedad más justa, es una sociedad más equilibrada y planteando fuertemente un sistema distributivo de la riqueza. Es populista porque intenta interpretar permanentemente las demandas populares, articula las demandas que aparecen. Las distintas demandas que fueron apareciendo durante todos estos años, el gobierno con políticas públicas ha tratado de darle respuesta. A veces esa demanda la logra articular de mejor manera que en otros momentos, y cuando la articula mejor tiene mayor legitimidad la respuesta política. A veces por apresurado quizás, porque la cuestión no tiene demasiado debate en el conjunto de la sociedad, la respuesta a una demanda que está existente no logra tener el suficiente anclaje social, digo dos leyes que aprobamos las dos y cuyos destinos fueron distintos. La ley del servicio de comunicación audiovisual, yo creo que se pudo sostener a todos los embates del poder corporativo y se pudo sostener durante 4 años antes que sea declarada claramente constitucional en toda su integralidad, porque fue precedida de un fuerte debate y que ese debate tuvo anclaje en distintos sectores de la sociedad que la mantuvieron y la sostuvieron durante todo este tiempo. No pasó lo mismo, por ejemplo, con las leyes de democratización de la justicia, que quizás si hubiésemos hecho un proceso distinto, que tuviese un anclaje mayor ante el conjunto de la sociedad, le hubiese resultado mucho más difícil declarar las inconstitucionales de cómo las declararon tan rápidamente. Pero ciertamente interpreta la demanda, con las políticas de vivienda es claramente eso, empezamos el 25 de mayo del 2003 y la política de vivienda en los planes federales de vivienda, que deben haberse construido en todas las provincias argentinas, en Neuquén no puede ser la excepción. Pero en el año 2011, 2012, entendimos que había otra demanda más de otro sector y lanzamos el plan Procrear, es decir, hay una nueva demanda y aparece una política pública como para satisfacer esa demanda. Y es profundamente democrático, somos un espacio político profundamente democrático, nos hemos atenido a las reglas de juego democráticas como ningún otro espacio político o de la manera más jerarquizada que se han tenido que atener los espacios políticos en la Argentina. Hemos estado todos estos años en el gobierno, hemos ganado selecciones y hemos perdido selecciones. Hemos gobernado con mayoría en las cámaras y con minorías en la cámara. Hemos tenido decisiones de la justicia absolutamente en contra de las políticas que llevamos adelante y hemos aceptado esas decisiones del Poder Judicial. Gobernamos la Argentina con los 3 de los 4 principales distritos desde el punto de vista más numeroso gobernados por fuerzas políticas opositoras, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Santa Fe y la Provincia de Córdoba. Hemos tenido embates como fue, hubo intentos claramente destituyentes como fue fundamentalmente todo el debate alrededor de la resolución 125. Se cortaron calles, se interrumpieron tránsitos, se hicieron movilizaciones. En ningún momento el gobierno teniendo toda la posibilidad del uso de la fuerza pública, utilizó esa fuerza pública para reprimir o tratar de mitigar o de limitar esas expresiones que eran claramente contrarias a la posición del gobierno. Es decir, nosotros somos un gobierno profundamente democrático en este sentido de aceptar claramente como son las reglas de juego democráticas y convivimos con esa regla de juego. El kirchnerismo tiene cosas distintas a su principal fuente vertebradora, por decirlo de alguna manera, que es el peronismo, sí tiene cosas distintas. El kirchnerismo es más profundamente anticorporativo de lo que fue el peronismo. La idea de Perón en su idea de gobierno era una idea de gobierno que tenía articulación con distintas corporaciones. Perón planteaba, es lo que plantea inclusive en la comunidad organizada de alguna manera, de cómo se sostiene un gobierno con la participación de esas corporaciones. Nosotros somos un gobierno claramente anticorporativo. Recogemos las mejores tradiciones de esa expresión, digamos. Reivindicamos como única fuente de poder político el poder popular. Y lo entendemos al poder político como el legitimante, el ordenador y el disciplinador del poder corporativo. No entendemos que las corporaciones no tengan que existir en la Argentina. Van a existir y van a seguir existiendo. Es un país profundamente corporativo. El mérito ha sido disciplinar a ese poder corporativo detrás de un objetivo superior que es el proyecto de la acción. Cuando uno empieza a defender los intereses del poder corporativo, inmediatamente deja defender los intereses populares. Y los intereses de los poderes corporativos son intereses que tienen la legitimidad corporativa, que es la de satisfacer su propio interés antes de toda la cuestión. Y la política necesita claramente tener una visión muchísimo más general, una visión muchísimo más integral. El primer peronismo no lo podía incorporar porque no estaba presente, pero nosotros hemos hecho de la bandera de los derechos humanos una bandera significativa y profundamente distinta a lo que han sido las otras expresiones políticas durante todos estos años. Hay que reconocer eso. Cuando Néstor toma la bandera de los derechos humanos a partir del 25 de mayo del 2003, no figuraba como eje principal de la agenda política de esos días. Lo toma por profunda convicción ideológica y construye una sociedad en ese sentido absolutamente distinta. El reconocimiento que hay en el mundo de lo que significa la política de derechos humanos en la Argentina es un reconocimiento enorme desde el punto de vista del ejemplo que es nuestra política de derechos humanos. La Argentina ha construido... Es cierto esto que decía Carlos Raimundi recién de la Guinaldo, yo creo que en la Argentina va a ser muy difícil que alguien pueda venir mañana y tratar de sacar el matrimonio igualitario, digamos. Pero había que tener la decisión política de en ese momento llevar adelante ese debate y poner ese debate en el máximo nivel que te permitía la realidad política en ese momento. Quizás si en ese momento en la Cámara de Diputados tomábamos la iniciativa por la Unión Civil hubiese salido por unanimidad y no hubiésemos tenido el conflicto que tuvimos en ese momento con la Iglesia en la Argentina, pero hubiésemos perdido una gran oportunidad porque no hubiésemos resuelto el problema y porque no hubiésemos aprovechado de cristalizar la decisión en el punto más alto de igualdad. Después votamos la ley de identidad de género, que quizás es muchísimo más problemática, pasó sin debate casi en la Cámara de Diputados, la aprobamos por unanimidad, pero porque significó esa posibilidad. Y había que aprovechar ese momento y esa coyuntura política, digamos. Yo recién cuando veníamos, acá le comentaba, veníamos charlando con Ricardo y este día leí un artículo que se cumplía en 40 años de la ley de aborto en Francia, que fue una ley impulsada por un gobierno de derecha, por Giscard de Steyn, fue impulsada. La misma autora o alguien que hacía referencia, no sé si hoy en Francia estarían dadas las condiciones de aprobar esa ley que se aprobó hace 40 años atrás. Es mucho más difícil sacarla, digamos, ¿no? Pero no sé si estarían hoy las condiciones políticas de aprobar una ley de ese tipo de características. Entonces yo creo que este movimiento político, esta identidad, esto que algunos lo simplifican diciendo, bueno, kirchneristas podemos ser... Se puede ser kirchnerista sin ser peronista. Después, bueno, recién charlaba con Carlos Raimond, el peronismo ejerce una atracción enorme, digamos, ¿no? Entonces después los que vienen como independientes o como de otros partidos, después cuando se acercan, dicen, bueno, no sé. Pero lo importante, quizás no es eso, sino lo importante es cómo se plantea uno como movimiento político, como un movimiento político que sea capaz de incorporar otras culturas, independientemente que si después la cultura mayoritaria o la identidad política mayoritaria termina siendo o ejerciendo algún rol de hegemonismo, digamos, ¿no? Pero la idea de la concepción, la mirada que hay que tener, es una mirada claramente plural y claramente integradora de distintas corrientes y distintas alternativas. Y me parece que desde esa identidad construida durante todos estos años, es posible imaginarse una Argentina distinta en este tercer centenario, digamos, ¿no? Una Argentina, una identidad que confronta con los poderes establecidos, que se hace, que se construye a partir de esa confrontación. Yo en estos días hicimos una experiencia, publicamos un video en las redes sociales, y el video habla de, un video cortito, dos minutos, dos minutos y medio, pero en algún momento hace referencia a la muerte de Néstor, y el video dice, bueno, a algunos se nos cayó una lágrima y a otros se les cayó una ficha, digamos, no de lo que estaba pasando en la Argentina. Entonces después preguntábamos, para que participen los que están adheridos al Facebook, ¿cuándo se te cayó la ficha? Y es notable las distintas opciones que hay. Entonces algunos dicen, bueno, a mí me cayó la ficha el 25 de mayo del 2003, cuando escuché el discurso de Néstor. Otros, cuando lo vi a Néstor descolgar los cuadros. Otros con la 125. Diferentes momentos que fueron conformando este espacio político y este movimiento político que es el kirchnerismo. Notoriamente, pocos diciendo, porque yo siempre fui peronista, algunos más diciendo, yo otro voté, yo soy parte del 22%. Pero del 22% al 54% de Cristina en el 2011, hay 30% más de argentinos que se definieron producto de lo que hizo este espacio político gestionando durante todos estos años. Entonces esto dio una nueva identidad. Una nueva identidad actualizada, claramente con una impronta claramente latinoamericanista, fuertemente confrontativa. En eso es igual, digamos, al primer peronismo. Era un peronismo que planteaba claramente las diferencias que existían entre los modelos. Si hay algo que yo les digo a mis compañeros, digamos, cuando me hablan de la elección del año que viene, nosotros tenemos que tensionar el debate electoral en la Argentina, el debate electoral en la Argentina no puede ser un debate de caras, menos aún de colores. Tiene que ser un debate profundamente ideológico, digamos. Tiene que ser un debate en donde se hable de propuestas y en donde los argentinos sientan que se juega parte de su vida cotidiana en el momento de construir la elección. Porque ciertamente que hemos sido un espacio político que durante todos estos años le ha cambiado la vida de muchísimos argentinos. ¿Cómo no decir que los 6 millones de argentinos que tienen trabajo y que han conseguido trabajo durante estos años, no se le ha cambiado la vida?